Seguimos con las informaciones, vamos a en este caso vamos a Santa Bárbara de Samaná, el municipio cabecera de la provincia de Samaná, allí la una comunidad, la comunidad Juana Vicenta demandaron igual como hemos dicho siempre los mismos servicios, ahorita hablamos de energía eléctrica de carretera, ahora solo faltaba el otro, la otra tripleta, el agua, entre también la energía eléctrica, ellos dicen que las autoridades desde el 2016 fueron allí, hicieron campaña, votaron por ellos y no han vuelto a aparecer, no han resuelto nada, vamos a Samaná de un prontito. Podemos ver como las autoridades vienen día a día, pero ellos vienen después cuando ya hay elecciones, para que vean en una ocasión vino el diputado aquí, observó la situación del pozo, prometió, vino con palabras demagoga y nunca ha cumplido. Cuando el presidente Danilo Medina vino aquí y el director de INAPA, Mazara, dijo que en 45 días que ya había 200 millones aprobados, no lo hemos visto, o sea que a nosotros nos han engañado como un niño. Cuando vienen a buscar el voto, que vienen hablando mentiras, pintando pajaritos y engañarnos a nosotros, porque nosotros somos los pendejos. Porque aquí lo que hacen es que vienen y engañan a uno y todo es una caballada, se olvidan de uno, lo que quieren, vienen a donde uno cuando quieren el voto. Lo más interesante de todo es que mucha gente continúa en este juego dejándose engañar por los aspirantes a tener mucho dinero del pueblo y después desaparecerse rotundamente de las miradas de esos votantes que lo llevaron a ese puesto. Que debemos entender cuando nosotros entendamos que un puesto público es para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Cuando lo entendamos y le exijamos y demandemos rotundamente tanto lo prometido como lo que conlleva el puesto. Y demandemos que una persona no se haga rico en el puesto aunque parezca una quimera, aunque parezca un sueño. Debemos hacerlo. Demándele, demándele que es un empleado suyo. El alcalde es empleado suyo, el director distrital es empleado suyo, el diputado es empleado suyo. Demándele como cual empleado de cualquier empresa y más de esta que es bastante grande y nos pertenece a todos. Demándele, exíjale, que hagan, que tienen que hacer. Entonces en este caso tenemos la oportunidad del que no hizo el trabajo, sacarlo de golpe, no importa. Si usted es de otro partido, vamos a pensar, no por colores, no debemos pensar por colores. Si usted es de un partido y votó por ese candidato y ese es el actual incumbente del puesto o de la institución y ese no hizo el trabajo y quiere aspirar, aunque usted sea de ese partido, dele el voto a quien tenga mejor propuesta. Eso sí es, eso sí parece más un sueño, pero por lo menos no elija de nuevo al que no sirvió, al que no está sirviendo en este momento. ¿Por qué elegirlo de nuevo? No tiene el derecho para seguir haciéndose rico, para seguir cambiando las chipetas. Y usted que no lo va a ver, después de que gane, porque ahora sí se va a dejar ver, verifique usted, el que no se dejó ver en estos cuatro años, no le abra la puerta. El que no se dejó ver en estos cuatro años, hágale como el que no lo conoce, como se hizo él con usted. Hágase lo de ese valor, de esa fuerza y olvídese que no, que lo que pasa es que el presupuesto, mentira, esas fueron las promesas que se deben cumplir. Entonces ahora sí la va a cumplir en estos nuevos cuatro años, ¿verdad? Ahí sí es bueno. Y verifique cómo cambió su vida, verifique cómo cambió su casa, verifique cómo cambió su vehículo, cómo cambió las chipetas cuantas veces en estos cuatro años. Chipetas negras, esas grandes, Lexus, Toyota, valga la promoción, esas son las que usan. Ahí sí es bueno. No lo reciba en su casa. Vamos a hablar más de otras informaciones, porque es un tema un poquito candente y fuerte, pero bueno. La política con PAE, la política en breve, más de Noticias al Público. No se muevan.